Bienvenidos al farol, nuestro invitado de hoy, muy conocido en Cádiz, un lujo tenerlo aquí, es uno de los mejores novelistas españoles de ciencia ficción, aunque su última novela, Victoria, no es de ciencia ficción, aunque en aquella época el emprender ese viaje tuvo que ser algo así para ello. Hablaremos dentro de un momento. Aparte de todo eso, nuestro invitado es profesor de filología, él es filólogo, filología inglesa, da clase de inglés hace muchos años y es traductor de cientos, no sé si cien o doscientas novelas, una barbaridad de novelas del inglés al español. Es guionista de cómics, poquísimos guionistas de cómics, y sobre todo es con la fama de nuestro invitado de David. Y ha colaborado con muchísimos dibujantes en una faceta quizá menos conocida que la de autor de novela. Sí, porque además en el mundo del cómics el guionista es el invisible. Sí, es que está la sombra. Sí, es que está la sombra. Los TVOs decía mi querido Carlos Pacheco, que es uno de mis mejores amigos, uno de los grandes dibujantes de cómics que tenemos en este país, trabajando en Estados Unidos, siempre dice esa frase que yo le robo, que es que los TVOs se compran por los dibujos y se recuerdan por los guiones. Y creo que el tío ahí lo clava. Te puede atraer mucho dibujo, pero las historias que te enganchan, te enganchan por lo que te están contando, claro. Entonces es complicado, es muy distinto escribir guiones para... Es muy, muy distinto y para mí muy difícil. Yo disfruto mucho más escribiendo una novela, escribiendo un relato, que escribiendo un guion de cómic. Porque no es tuyo, porque tienes que tener en cuenta que hay otra persona o otras personas. Puede haber un dibujo antalapio, un entintador, un colorista, un rotulista, un editor que te dice por ahí sí o por ahí no. Mientras que con una novela tú además te puedes explayar mucho, puedes usar las palabras, que es lo que a mí más me gusta. No tienes problemas de extensión. Yo siempre decía quiero hacer por fin una historia de cómic donde yo pueda contar una historia en 100 páginas, en 80 páginas. Entonces cuando te pones a trabajar con Marvel y dices no, en 22. Joder, un 22 no me cabe. Tienes que empezar a sintetizar, a recortar y es muy difícil. Es como escribir un soneto. Sabes que tiene que ser 14 versos en decacílabo, a ver, a ver, y si no, ya no te sale un soneto. Y por qué ha sido un género como más marginal o de segunda fila, ¿no?, el cómic. Porque siempre se ha considerado un poco que era cine de pobres. Sí. Sobre todo en España, sobre todo en la mujer, los niños que no tenían dinero para ir al cine, se compraban los famosos tebeos que valían 10 céntimos. Y ese tebeo de 10 céntimos lo leía la familia entera y se cambiaba y había un montón de gente que leía muchísimos tebeos. Pues no olvidemos que el Capitán Trueno, en los años 50, finales de los años 50, vendía más de 100.000 ejemplares a la semana, que eso hoy es inconcebible. Pero claro, el jabato, el cosaco verde, el guerrero antifaz, pero hoy día esas cifras son inconcebibles. Entonces hemos perdido, por un lado, gente que lea en cantidad, pero creo que se ha conseguido que leamos en calidad. Es decir, hoy el concepto autor pesa más sobre la historieta que antes. Antes se leía la historieta por los personajes y ahora se lee la historieta por los creadores. Y creo que es bueno. Creo que es bueno. Lo que pasa es que tendríamos que intentar llegar a más gente. Ya. Tú has probado el cómic como divulgación de historia, ¿no? Sí. Es lo famoso de... Tanto el 12 del 12, con la licitación aquí de Cádiz, con la oficina del 12. Yo creo que fue uno de los trabajos de los que estoy más satisfecho. Sí. Durante dos, tres años, estuve todas las noches leyendo sobre el 12, jugando con que yo no quería que fuera un rollo histórico, sino que fueran historias enclavadas en él. Entonces, cada vez que veía una anécdota graciosa, la apuntaba y la contaba, ¿no? Sí. O sea, hay cosas como saber que el dios de la Constitución, ya hablabas de la pepa, llovió a madre que el dios que conoció la ceremonia. Primero, me pareció muy de cálido. Y segundo, me parecía muy bonito, muy bonita como el narrativo, ¿no? Porque, al final, la historia termina con los papeles de la Constitución mojados en el suelo y serribles, que fue, a fin de cuentas, lo que nos pasó, ¿no? Y luego, con la historia de Magallanes, también hace dos años, dos años y medio, hicimos un... Era una especie de libro ilustrado con fragmentos de cómic que se repartió en los colegios de ciencia primaria de la Junta Andalucía, contando la aventura de Magallanes y el cano. Y eso fue lo que, una vez que exploro esa historia, y la sintetizo en 40 páginas, digo, esto es tan bonito que lo tengo que contar en más páginas y para mayores de 18 años. Y lo conté en más páginas y para mayores de 18 años. Esa historia es interesantísima, es la de Magallanes. Cómo pudo imaginarse alguien en esa época, porque tú has escrito ciencia ficción. Era para ellos, a lo mejor, más ciencia ficción que para nosotros, ¿no? Imaginad eso. Yo, que es una novela histórica, histórica, quiero decir que prácticamente no he inventado nada de lo que se cuenta, porque las crónicas están muy bien contadas, lo que pasó. Yo lo he dicho, desde mi punto de vista, de poético, si quieres llamarlo, una perspectiva un tanto novedosa. Pero, en el fondo, no creo que sea distinta a una novela de ciencia ficción, pero es una novela de encuentros entre civilizaciones. Unos señores que, teniendo como tenían un camino seguro a las Indias, que era bordeando África, deciden hacerlo al revés. Porque parte de una base equivocada. Hay un paso que me va a permitir pasar desde México hasta el Mar del Sur, lo que luego ellos llaman el Océano Pacífico. Pero, lo que ellos van sufriendo, los encuentros con los caníbales, los encuentros con los gigantes patagones, los encuentros con bichos que no han visto nunca, que sabemos que son pingüinos, o submarinos, o lo que sea, ¿no? Cuando llegan por fin a la Isla de las Especias, se enfrentan a unos ladrones, gente que son caníbales, caníbales que no los comprenden a ellos. Es que era como encontrarte una historia de ciencia ficción donde dos civilizaciones chocan y gana, pues en el fondo no gana ninguna. Qué curioso. Y tu primera... Porque a ti te atrae muchísimo la ciencia ficción. Me atraía mucho más de jovencito. Ahora me atrae mucho más la historia. Yo recuerdo, hace muchos años, haber defendido la imaginación al poder, decía yo cuando yo tenía 18 y 19 años, ¿no? Yo no quiero que una historia, que la historia con mayúsculas... Me limite. Me limite mi historia. Pero luego he descubierto que es muy divertido introducir tus argumentos y tus personajes dentro de la historia. En mi novela histórica anterior, que es Don Juan, mi visión personal del mito de Don Juan Tenorio, que es un novelón de mil páginas, que se dice pronto, son cinco años de trabajo. Lo más bonito que me han llegado a decir es, pero Don Juan Tenorio existió de verdad. No, no existió de verdad. Pero yo me he estudiado perfectamente el siglo de Carlos V, el siglo de los comuneros, el siglo del saco de Viena, de la batalla de la Gel, el siglo del cisma inglés. Y yo intentaba que mi personaje estuviera ahí y que no hubiera disonancia en la historia, que se supiera que estaba ahí y que no estuviera forzado. Y eso me parece que es un juego muy divertido. Me divierte hoy más que pensar un mundo de ciencia ficción, que a fin de cuentas es de usar y tirar. En un mundo de ciencia ficción tienes que usar unas leyes físicas, una naturaleza distinta, unos personajes distintos. Y llega un momento que ya lo he contado dos veces. ¿Para qué lo voy a contar en la tercera? Me dedico a hacer otras cosas. Y cosas con pegadillos de juventud. Yo siempre decía que odía de Cádiz a la hora de escribir. Pero Fernando Piñón, una vez en mi segunda novela, dijo, ahí estás hablando de Cádiz. Y dije, es verdad, era un mundo de fantasía, donde era una isla con unos piratas, Puerto Escondido se llamaba. Sí. Entonces estaba hablando de Cádiz. Y entonces a partir de ahí descubrí que Cádiz es un sitio absolutamente maravilloso para contar historias. Porque a nivel personajes, cualquier tipo que te encuentres por la calle te sirve como personaje secundario. Y luego entre la historia que tenemos o las leyendas que tenemos, te sirve muchísimo para jugar. Claro, uno de mis cuentos más celebrados es un cuento sobre un niño de la casa cuna del día de la explosión. Sí. Y entonces, claro, es una historia fantasma. Perdón que lo cuente, pero creo que es una historia fantasma. Y entonces, claro, esa historia no se puede entender si no es de Cádiz. Porque es el puro momento de Cádiz donde te cuento cómo estalla el polvorín, cómo la gente está en el cine viendo lo que está viendo y el niño no se da cuenta. El niño lo borra porque el niño está en la casa cuna que está justo en frente del polvorín. Entonces, en la actualidad ese niño está por ahí jugando, no lo ve nadie. Me parece una idea muy bonita, ¿no? Y luego te das cuenta de que sí se dice que en aquella zona hay fantasmas, de verdad, que yo no creo en los fantasmas. Pero hay una especie de... Ese cabio oculto. Ese cabio oculto que es muy divertido, ¿no? Que tiene para tirar mucho. Nuestro querido carnaval. Si nos remontamos al año de la Chimbamba, al año de los Cartagines y de los Fenicios, coincide con los sacrificios humanos a Baalba. Entonces, tú... O sea, es que hay algo. O sea, el sentido de la fiesta, gracias a Dios, ya nos sacrificamos a nuestros hijos del carnaval. Pero coinciden los momentos del año con los momentos de la fiesta. Sí. Hay una continuidad y un sincretismo, ¿no? En algunos determinados... O sea, hay que abrir una mujer en Cádiz a un romano. El otro día estuvimos en el programa este de... Por una historia, por cierto, no se lo pierdan. Esta semana que la grabamos en Gadir. Vamos, lo grabó Manolo y Salva Santos, ¿no? Y todo el equipo de Onda Cádico. Y era impresionante lo que estás hablando tú. Como aquí es que le das dos patas y sale un fenicio. Y luego, Pablo, el cálido de 2012. Aquello tuvo que ser Nueva York. Un montón de diputados venidos de las Indias. Los franceses en frente tirando bombas. Los ingleses al otro lado de la bahía, que luego se cambian los cromos para que una. Y el tipo aquel, el cura de la iglesia del Carmen, dándole cortes de manga, fallaba los tiros. La historia de Solano. La historia de Solano, que es muy bonita. La historia de Solano, muy bonita. En esa época, ¿no? Cuando cambian las tonas y estás ahí tú. Ser mi amigo era bien. Eso es... Me imagino que disfrutarías muchísimo escribiendo el guión de eso. Es más, fue la típica historia que una vez que sabes tanto, y has contado la historia en cómic, piensas, ahora puedo contar una novela. Pedro se me adelantó por el reverte. Y entonces diré, ya no, ya no, ya no, ya no. No, pero no, no, no. Porque fíjate cuántas películas se han hecho de su voz. Ya, ya, sí. Pero ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo. Ya decidí. Yo creo que tú deberías... Irme, irme a otra historia. Irme a otra historia, sí. Porque, insisto, es que Cali es muy chulo. Hay una historia que yo siempre le quiero contar. Pero tú la vas a contar. Que es la historia de Astillero. Sí. La historia de los hombres de Astillero. Hay que contarla. Hay que contarla, ¿no? Es decir, gente que vienen de una guerra, que levantan una ciudad. Porque la ciudad, su economía se basa en Astillero y las industrias que tienen alrededor. Yo recuerdo cómo nos subíamos a las torteas a ver salir los barcos. Y cuando los botaban, ¿no? Y la sensación de sorpresa cuando vemos el primer barco con nariz. Sí. ¿Eso qué es? Entonces, los hombres que adentraban a ese barco eran... ¡Hombre! Es que... Y luego, de pronto, llega la reconversión industrial y todos esos hombres se vienen abajo y los despiden con 50 años, que hoy estaremos locos porque nos despiden con 50 años, ¿no? Y ahí hay una historia muy bonita. La historia del declive. El declive. El declive, ¿no? Mi barrio... Yo recuerdo mi barrio, el barrio donde había mis padres, el barrio donde yo me he criado, que era un barrio delicioso. Después ya fue un barrio de personas mayores. Y ahora es un barrio que ya no reconozco. Que yo paso por allí y estas son calles que a mí son ajenas. Y eso me gustaría contarlo en los días porque creo que tiene cierta poética de la desesperanza, del hundimiento, ¿no? Sí. Porque cada día, en el fondo, patalea mucho para no hundirse y lo hace muy bien. Pero quizás a lo mejor también tenemos que no solo no hundirnos, sino que avanzar un poquito. Quieres más que tanto. Te voy a presentar. Te cogen del tío a mí. El concejal. El concejal de cultura. Qué bueno. Bueno, pues... Estábamos hablando del cómic que me interesa muchísimo porque... ¿Quién te ha atraído? Ahí está Aguilera, por ejemplo, ¿no? Ahí Fritz. ¿Cómo se hace eso de escribir para un autor que os pasa y de gente tan importante? Si lo conoces es muy fácil. Sí. Porque sabe su sensibilidad. Y él te entiende. Y tú le das dos indicaciones... Pero, ¿él es el que te marca la pauta? Hay muchas formas de escribir cosas. Tú puedes decir... Viñeta uno. Plano medio. Vemos a Pepito y a Antoñito. Al fondo vemos un caballo. Viñeta dos. Primer plano de Pepito sonriendo. Viñeta tres. Plano general del arco. Yo lo cuento como si fuera una obra te atrae. Vale. Como si fuera un guión de teatro o de silencio. Sí. Entonces, lo único... Yo marco... En esta página pasa esto, esto y esto. Tú tienes libertad para contarlo como quieras. Lo único que te pido es que me respetes los textos. Entonces, hay gente como con Carlos Pacheco, como con Antonio Romero, con el propio Fritz, con Paco Roca, que no solo lo clavan, sino que lo hacen mejor aún de lo que yo esperaba porque tienen esa sintonía conmigo del feeling de que me entienden y yo los entiendo y yo sé lo que les pido y sé lo que me dan. A veces he tenido la... No voy a decir mala fortuna, pero no la suerte de que no he conocido al dibujante. Sí. Y una vez... A mí una vez que ya está terminado el trabajo, a mí me da mucho palo decirle a nadie... Sí, esto no es verdad. Porque yo nada más que soy el guionista, no soy el editor, pero a veces pienso, esto lo podríamos haber contado de otra manera, pero una vez que ya está hecho... Es como cuando te dicen ¿Qué te parece la portada de tu libro? La mira, es maravillosa. A lo mejor no me gusta. Pero yo tengo que respetar el trabajo del otro. Entonces, con el mundo del COVID es muy complicado. Y a mí lo que me gusta es, una vez hecho el trabajo, leerme. Porque aprendo. Y digo, esto no está bien contado. Aquí me he equivocado yo. Aquí lo tenía que haber puesto de otra manera. Esto no tenía que ser un plano medio, tenía que ser un plano general. Y te dan mucho, te dan mucha información. Ya. Ellos te eligen que a ti, o tú eliges... A veces... A veces es un trabajo... O es un editor... No, no, no. Siempre ha sido, siempre ha sido un trabajo, un trabajo conjunto, ¿no? Con Carlos, con Carlos Pacheco, con Jesús Merino, con Rafa Fonteriz, siempre ha sido un trabajo de amigos que hemos presentado un proyecto o que nos han contratado con un proyecto. Pero por el 12 del 12, yo no elegía a los iguales. Algunos eran amigos míos. Olivera, Fritz, Antonio Romero, eran amigos míos. Y entonces, el trabajo fue muy sencillo. Había otros que no conocía y, a veces, no me convenció demasiado y, otra vez, de ser raro, la mayoría de las veces, me resultó muy gratificante porque digo, qué bonito ha quedado, ¿no? Porque eso... Es una cosa... Es una cosa muy curiosa verte... Más... Para mí, como escritor, es más curioso verme en un cómic que verme en una novela. Pues la novela sé que es mía. El cómic deja de ser tuyo, es de los dos, o de los tres, o de los cuatro. Y, entonces, tiene otra cosa distinta. Imagino que debe ser como hacer un guion de cine o hacer una obra de teatro que depende... Claro, tú te imaginas que los personajes son de una manera pero luego se mueven y tienen buenas voces y tienen una música y tienen un atrezo que no es el que tú hubieras puesto o que no es el que tú imaginabas al escribirlo, ¿no? Sí, a veces pasa como cuando leo una novela y luego la ves en el cine Claro, y de Moreno y de Moreno es tuyo, ¿no? Y ya está... No me compré tu personaje. Bien, bien. Entonces, bueno, pues, es fantástico. Es que es un mundo increíble el del cómic. Yo no sé por qué está en ese segundo plano. No sé por qué. Ahora mismo no, desde luego, ¿no? Ahora mismo, sí y no. Ten en cuenta que que la oferta de ocio se ha multiplicado. Se ha multiplicado. Cuando yo era niño yo fui de la generación de la tele. Bueno, yo nunca he de leer teleos pero entró la tele. Pero ya diez años después entró la tele. La música. Entraron los vídeos. Entraron los videojuegos. Entraron ya... Una competencia. Una competencia. Los cacharritos. Los móviles. Los móviles. Antes se decía que en Madrid y Barcelona hablando de literatura son los sitios de España donde más se lee. El 70% de las tiradas son para públicos lectores en Madrid y Barcelona. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que tienen que trabajar. Tienen que perder una hora o una hora y media ni al trabajo y volver. Si la gente al metro van leyendo. Ya no van leyendo. Ya van jugando con el móvil. Y chateando. Y chateando. Eso se nota. Las ofertas de ocio cambian continuamente. El cine lo ha cambiado la televisión y sobre todo lo han cambiado la gente como Netflix o... O sea, yo ahora mismo estoy viendo la última película de Martin Scorsese que no se ha estrenado nunca. Y bueno, estoy viendo en mi casa. Son tres horas y pico de película. Había ayer la mitad y hoy supongo que habré la otra mitad. Pero... Es que es muy cómodo desde tu... Bueno, yo tengo un televisor normalito pero el que tiene un televisor gigantesco... Imagínate, entonces con el cómic ha pasado lo mismo. Quedamos poco. Pero quedamos muy reventos. Y sin embargo se están publicando muy buenos cómics. Entonces se están publicando con una calidad porque los medios de impresión hoy no solo de hace 30 años son fantásticos, ¿no? Yo recuerdo los libros ilustrados, los libros que tenía cada tres o cuatro páginas. El otro día estuvimos... Me mando un abrazo porque ha tenido un accidentillo el pobre. Estuvimos en la biblioteca de Adolfo Suárez y empezamos a fabular un plan para entrar un día como Tom Cruise por arriba y mandarnos los libros de la historia de selección que eran los de nuestra infancia. Como, pero yo, mira, este lo tenía yo, este lo tenía yo. Vamos a planear aquí un día a venir y no lo llevamos. Porque el fetiche sigue siendo el libro muchas veces. Sí, sí. Bueno, vamos ya. Fuera de tiempo, Doña Soluto. No sabíamos hablar con el tema que es interesantísimo. Vamos a entrar en las historias del programa. Tú sabes que te vamos a contar cinco historias, una totalmente fabulada. intentaremos colarte. Así que la primera, nuestro amigo Calixto Revuelta nos va a hablar de la palabra energúmero. Fuá. Bueno, voy a comentar una historia, bueno, una historia no es, es una especie de de explicación o de etimología. a mí me gusta mucho la etimología de las palabras porque a mí es que te lleva bastante sorpresa, aparte de ver claro, claro su significado. Y creo que en el programa hemos contado de estas historias unas cuantas. La verdad que es que el otro día estaba un poquito así pensando y cuando, a veces cuando tengo tiempo y lo consigo, y empecé a pensar en, en una palabra que se utiliza mucho hoy en día, pero que yo realmente nunca me había, nunca me había interesado por saber el significado estricto de la palabra, porque, ni siquiera caí al principio en la cuenta de que, de que esto, eh, la palabra que me estoy refiriendo, uno la escucha y se cree que es española, pero realmente, la, la, la edición es previamente griego, y griego antiguo, porque me estoy refiriendo a la palabra energúmeno, energúmeno, eh, es como diríamos una especie de insulto blanco, ¿no? Porque, hoy en día, tú, a cualquiera se le, este es un energúmeno, o este es una energúmena, pero realmente sabemos cuál es el significado, el significado de esa palabra. Esa palabra, en la acepción, empleamos hoy en día, eh, eh, es un insulto, como digo, de los blancos, le estás diciendo a alguien, eh, algo descalificativo, pero sin llegar, a lo mejor, al insulto, cruento, y como puede ser, por ejemplo, no sé, alguna barbaridad, tipo, hijo de puta, cabrón, mamarracho, pederasta, dos insultos que son, que son, bueno, que implican una acción que se ha desarrollado, que por lo tanto son graves, pero energúmeno, energúmeno, eh, viene de la, de la voz griega, energo, eh, la localizamos, y la tenemos todavía, empleamos en el vocabulario, en palabras como energía, o sinergia, o incluso liturgia, energo, significa, eh, poseer cierta actividad, eh, eh, y energúmeno, en la acepción griega, significaba alguien que, que está, poseído de una actividad frenética, pero no en un mal sentido, sino, por ejemplo, imaginemos, un, un zapatero, o un albañil diligente, que está colocando ladrillos bien, sin parar y tal y igual, en el latín medieval, se empezó a perder el significado, al que me acabo de referir, y empezó a tomarse como algo ya, malo, descalificativo, porque, lo, lo, se lo aplicaban a personas que estaban, con la razón perdida, o como posesos, como alguien, por ejemplo, poseído por la ira, o poseído por la, por las ganas de pelear, ¿no? Actualmente, eh, ha ido un paso más en la evolución del sentido, y ya se emplea con claro efecto de, de insulto, ¿no? No, como digo, un insulto que pueda pasar como cruel, pero que la gente, los pueblos civilizados, somos muy, somos muy dados a eso, eh, a, 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 a tirar la puñita, pero sin que sea, así que nos puedan decir, oye, te has pasado, ¿no? Eso no podría pasar, por ejemplo, con los, con los pueblos bárbaros, porque en los pueblos bárbaros, la gente es mucho más educada, que en los pueblos civilizados, porque es que allí no se andan con chiquitas, allí te lo dices, tú le dices la tontería, más, 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 todos días te están cruzando la cara. Eso, como no se puede hacer la sociedad civilizada, ha dado lugar a palabras como la que estoy hablando. Ese insulto blanco, en el que tú te estás metiendo con la otra persona, lo estás descalificando, pero a veces te aprovechas de que la otra persona no sabe el significado, como por ejemplo la palabra otentote, de la cual sí hemos hablado aquí en algún otro programa, y que eran unos, una tribu de la etnia azulú, del África que luchó contra los ingleses colonialistas. Así que, cuando alguien le diga una palabra que usted no conozca mucho el significado, pero sospeche, que a lo menos es un poco de fila explicativa, acuda al diccionario, porque eso es lo que nos da conocimiento y lo que nos hace estar más preparados. Muy bien. No portarse en el gúmeno a la más mínima de cambio. Bueno. En el gúmeno, poseído. En los procesos de antes, los que se creían los que tenían ataques epilépticos, está poseído por el diablo. En fin. Bueno. La historia de Calixto. Vamos a dejarla ahí aparcada. Vamos a dejarla aparcada. A un ingreso público. Sí. Vamos a dejarla aparcada. Y nos vamos con Salva Santos. Ya saben ustedes, Forna Historia, les recuerdo que este domingo, no se pierdan el programa de Salva, que está grabado en Gavir, en ese sitio excepcional que tenemos en Cádiz. Y fue un programa de premio. Así que, nos va a hablar del rey Terón. ¿Quién era el rey Terón? Porque Cádiz solamente fue aserviada siempre en los sitios buenos, los sitios donde se vive bien, donde hay buena comunicación. Cádiz tiene y ha tenido siempre a lo largo de la historia un enclave espectacular en todos los aspectos. Entonces, era muy codiciada a lo largo de la historia. Y las primeras conquistas, las primeras asendios que tuvimos, de lo primero que hay, que se cita, fue la del rey Terón. No se sabe. En fin, que el otro día estuvo... Vean el programa de Salva Santos, que le hablaremos de Valentín, de Matán y de ese, que se cree que murió en un incendio, quizá por esos primeros ataques que recibíamos de fuera. Venga, adelante Salva. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de Gádiz, la hermosa Gádiz Felicia, que es, bueno, hablan los textos de fundación del 1104. Y parece que en Cádiz nos quedamos con eso de los 3000 años. Pero, también deberíamos hablar de que la propia Gádiz cogió tal efervescencia, tanto poder, que además fundó otras subcolonias, o sea, nosotros, colonias de tiro, fundamos otras colonias. Por ejemplo, Cartella, esta ciudad que está en plena refinería en la Bahía de Algeciras. Se puede visitar, ¿eh? Bueno, pues, fundamos Cartella. Y esto va cogiendo a un rey. Tal es así, que un rey, el rey Terón, de la Contestaña, la Contestaña es una región que está entre Alicante, Murcia y Almería, una tribuna pre-romana, que se va a aliar con los griegos. Los griegos son, digamos, los enemigos de los fenicios. ¿Por qué se alían? Bueno, porque van a ver en Gadir un peligro de una formación de imperio o de que le van a comer terreno. Entonces, este rey, el rey Terón, con los foceos, con los griegos, se van a dirigir hacia Gadir con sus naves para atacar. Esto se va, tenemos dos textos, unos de Macrobio y otros de Justino, donde nos hablan de esta batalla. ¿Qué va a pasar? Pues que Gadir va a salir victoriosa. ¿Cómo? Pues llamando a nuestros primos los cartagineses, que van a acudir prestos y veloces con sus grandes naves de guerra, más las nuestras, y la batalla, pues, se saldó a nuestro favor. Contaban los perdedores de la batalla, que veían salir de las proas de las naves fenicias, tenían unas cabezas de león, pues de las cabezas de león veían salir fuego como si fueran rayos del sol. Es decir, habría algún ataque con algún arma secreta fenicia de ese momento que haría, bueno pues, huir rápidamente tanto al rey Terón como a los griegos y aquí no hubo nunca que sepamos una batalla como esta y Gadir, pues, duró bastantes años más. Así que ya saben, el rey Terón se atrevió a venir aquí a plantar batalla, pero salió muy de majo. Sería fuego alivio. No hombre, sería fuego griego, ¿no? Sí, sí. Es lo más fácil que hay de ver. Muy bien. Pues nada, siempre de alguna de... Me imagino que los escritores de ciencia ficción de Juegos de Tronos se fijarían, ¿no? de todas estas historias previas, de todas, ¿sabes? Bien, bueno pues, nos vamos a ir a publicar con lo más seguido. con lo más seguido. ¡Gracias! Hospital LaSalud es especialista en el tratamiento endoscópico del sobrepeso y la obesidad, mediante la implantación del balón ultragástrico, método Apolo y la banda gástrica. Nuestra unidad de obesidad tiene como objetivo ayudar a cambiar los hábitos alimenticios de nuestros pacientes. El futuro se consigue con la educación. Y la salud, vuelva a ser lo primero. Soy Juan Manuel Espinosa, titular del despacho Buriedependencia Asesoría de Abogados. Estamos a vuestra disposición para resolver todo tipo de dudas legales y económicas, tanto para particulares como para empresas. En Nuevo Joya, queremos ser tu joyería de confianza, teniendo primeras marcas tanto en platos como en oro de primera ley, con los mejores precios garantizados. Taller de joyería personalizada y relojería de alta gama, con un año de garantía en mantenimiento y arreglos de relojes. Somos líderes en el sector de compra de oro y recuperación, con el mejor precio por grado. Síguenos en redes sociales y nos encuentran en las calles que son Nacerena 24 y en Urbanización la Cerámica local 4. Paco Empoga, 60 años en el mar. Yo nací en la villa de Bajoquía. La mar para mí es lo más grande del mundo. Para mí la mar es todo... Paco Empoga y Barbadillo, nacidos para el mar. La mar. Dieta de la mar. El mar. La mar. La mar. Los límites. La mar. La mar. En la segunda parte del programa les recuerdo que estamos con Rafael Marín, autor de novela, guionista, traductor, profesor de inglés, de medio Cádiz. La verdad que sí, ya no tiene tanto baño, pero prácticamente de medio Cádiz. Cádiz, un conocido y querido en nuestra ciudad. Y bien, nos quedan tres historias por contarles y por contarte Ralfa, así que vamos con la siguiente que nos la va a contar nuestro amigo Julio Terron. Yo no sé si ustedes han visto, se han fijado, yo no me fijo en esas cosas, en los escotes de las mujeres, yo no me fijo en nada, yo digo, ah, que no llevaba tiritas, yo no me fío, que sí, le realza la clavícula, que sí, dicen que ese escote es palabra de honor, el palabra de honor, que estiliza la figura, que te va muy bien con un traje largo, que si tienes poco pecho te lo disimula, si tienes mucho, si tienes mucho lo disimula también. Yo qué sé, yo no sé, yo no entro ahí en esas cosas. Pero siempre me ha quedado la cosa de decir, a esta no se le cae la estufa, a una sorpresita. Pero bueno, la historia que nos va a contar Julio Terron no va de moda, porque el que sabe de moda todavía menos que yo, que estoy pegado. Si se fija él en donde viene la frase, el nombre, la palabra de por qué tiene ese nombre, ese escote, y eso es lo que nos va a contar, o lo va a intentar en adelante Julio. ¿Qué le gustan a las mujeres de moda? Nosotros vamos como condenados, siempre con nuestros taquetitos de saqueta, pasando un calor horroroso, y encima ellas te dicen, la saqueta no te la puede quitar, y ellas van como quieren, van con trajes cortos, con trajes largos, y bueno, y es curioso escuchar a ellas hablar, por ejemplo, ellas te dicen, uy, ese traje que te has comprado es muy bonito, es magnífico, es blanco roto, y otra de las cuestiones, que uno escucha y uno no sabe dónde querés, voy a ir con un traje palabra de honor. Bien, qué puñeta, ¿eh? Un traje palabra de honor. Bueno, pues lo he estado investigando y resulta que esto viene en el inglés, que es de strapless, que significa un traje sin tirantes, es decir, que es un escote plano que no tiene tirantes. Bueno, pues la ingresa que se inventó ese traje, de corte en el pecho recto, pues resulta que la modelo cuando se lo probó, se quedó turbada, con miedo que aquello se le cayera, y la modista le juró, palabra de honor, que esto no se te va a caer. Bueno, pues de ahí parece ser que viene el traje palabra de honor, que se usa mucho en las bodas, y que las chicas lo llevan, hombre, palabra de honor que no se le va a caer, pero con un cierto cuidado sí que lo usan. También dicen que este mito también puede venir de que los caballeros, los parteneres que acompañaban a esta chica con esos trajes largos que le llegaban hasta el suelo, prometían, palabra de honor, que no te lo iba a pisar. Pisar ese traje, cuando la chica va hacia adelante, significa que se le cayera. Por tanto, en cualquier caso, este palabra de honor viene, o la promesa de la modista que no se iba a caer, o que los caballeros decían, te prometo que no te voy a pisar traje. Palabra de honor. Como me pise el traje, me quedo empelotado. Palabrita del niño de su vida. La sierra de niña, cuando Cary Grant pisa a Castle Gapwood, y tiene que salir del restaurante tapándola con el sombrero. Qué bueno. La verdad, hombre, Julio ha contado la historia del verano. El verano sí, ha llevado muy fresquita. Nosotros la boda en verano es horrible. Pero tú te puedes quitar la chaqueta. Dicen que no. Dicen que no. Yo me la quito. Dicen que no. Yo me la quito. Pero el invierno, la pobre sí que pasa el fin. Yo digo, qué bien con lo viejo. Que va, ahora en fin de año, que la fe por la calle, y con esa faldita cortita, que digo, esta chiquita no estará pasando frío, la pobre. Yo ya no salgo, yo ya no salgo a un fin de año, porque ya soy una persona mayor, pero yo que siempre voy, esa noche, súper tapado con dos bufandas, 14 calcetines, y cuando yo voy de repente, a la chavalería que se va, digo, joder, es que es frío, ella y ella, porque yo también me hago, con las chiquitas cortas, y yo voy con el abrigo, cerrado hasta arriba con el gorro, digo, lo que hace el grupo por pasar, es fin de año. Sí, sí, pero bueno, yo palabra de honor, pero... Yo palabra de honor, que no salgo. Tienen que matar. Siguiente historia, bueno, otro día les contamos, a María Rodríguez también, que, no sé, que, la mano negra, se creó en Jerez, no se sabe, con qué turbios intereses, decían, ¿no? que, las cloacas del Estado, que no se sabía, si era para, para justificar la represión, al incipiente sindicalismo, ¿no? El narcosindicalismo, que en aquella época estaba por todas, ¿no? Porque, claro, entre el hambre, la sequía, etcétera, pues, claro, no, imagínense, entonces, en la época de la que estamos hablando, en pleno 19, pues, bueno, ¿de dónde viene lo de la mano negra? ¿De dónde viene ese, digamos, esa imagen corporativa que tiene que, vamos a llamarlo así suavemente, eso es lo que nos va a contar en adelante. Bueno, hola a todos, venía a explicarles una curiosidad, que no sé si saben, a ustedes habrán oído hablar de la mano negra, uno de los sucesos que tuvieron lugar en Jerez, pero lo que no sé si tienen tan claro, es algo que poca gente sabe, es el motivo de dónde proviene este nombre, ¿no? De por qué aparecía así en los documentos secretos que la policía, la Guardia Civil de la época encontró, ¿no? Y de los que se guardan diversas copias. Este nombre de la mano negra proviene porque en los crímenes que sucedieron en esta época y que se le atribuyó a esta organización clandestina una serie de asesinatos que tuvieron lugar, bueno, uno en una venta, otro en otra, él murió, bueno, un mentero, su mujer, una serie, otro en San José del Valle y se da como curiosidad que en todos estos crímenes hay un factor común, o no, o algunos fueron cometidos por cinco o seis personas, otros por una, hay uno más famoso que es el denominado por el blanco de Benaucá, que es el crimen más famoso de la mano negra y la curiosidad que se da en todos estos crímenes y de donde proviene este nombre es que estaba provocado por jornaleros, trabajadores del campo, en su mayoría, mayor parte de la campeña, de la vendimia y, bueno, debido a este trabajo que desempeñaban, este trabajo manual de la recogida de la uva, provocaba que, bueno, la mano, pues la tenían ennegrecida y ello como una especie de firma y de reivindicación, puesto que, bueno, de nada servían estos crímenes si no quedaban registrados o no se reivindicaban de alguna manera, ¿no? Y la forma que tenían de reivindicarlo era plantando esta mano negra en algún sitio que hubiera en la zona, una pared blanca o en algún sitio que se viera claramente esta huella. Y este es el motivo por el cual se le conoce como la mano negra. Bueno, ese es el origen. ¿Qué te parece? Interesante. ¿Qué interesante y curioso? Supongo que sería antes de que se descubriera la uva de Astilares. Porque si no, ni la hicieron tu mano o no, si no. A ver, para qué. A ver, para qué te vamos a dar. Hombre, las de Astilares no, pero las manuales seguro que te pillabas, porque la mano de cada uno pues es muy peculiar. Pero bueno, en fin, lo dejamos ahí. Mario del Valle que nos va a contar la siguiente historia nos vamos a la mitología, casi mitología griega, donde habla el origen de Roma, el origen mitológico casi de Roma, y la justificación posterior de esos rómulos y remos amamantados por una loba, como en la película de Mowgli, por ejemplo, que los criaron unos lobos. A Mowgli lo crían los lobos. Me acuerdo la curiosa historia, pero bueno, en todos los orígenes de las grandes ciudades siempre hay detrás una leyenda que se ha tratado de justificar. esta es la que nos va a contar Mario del Valle, bien adelante. Hola, buenas. Hoy os voy a contar una historia, ¿no? Que lo que ustedes, o lo que los romanos nos han querido contar sobre su fundación, lo mejor del todo cierto no es. Ellos nos cuentan de que cuando a Rómulo y a Remo lo tiran al mar para intentar quitárselos del medio y llegan hasta el Tíber, hasta el río Tíber, nos recoge una loba, la loba Luperca, que es más, el escudo de Roma es esa loba con ellos dos amamantando. Pero por lo visto la historia no fue del todo cierta. Si era una loba, pero no era una loba animal, por lo visto era una loba humana. Lo que pasa es que en aquella época la palabra loba se usaba también de forma despectiva hacia las mujeres que no eran del todo decentes. Y esa señora se encontró en la orilla a estos dos, a Rómulo y a Remo, a los dos R's, a R al cuadrado. Y los amamantó y los cuidó. Claro, para los romanos eso de que su fundación estuviera vista con mujeres que no eran del todo decentes, aunque en este caso cuento también la mitología que era la mujer de un pastor, ahí había algo raro. El caso es que la fundación de Roma no viene por este animal o la loba en concreto. También deciros que Roma viene de la palabra ruma y hay dos vertientes. Una que dicen que Roma es porque el río Tiber originalmente se llamaba Rumón o porque Roma también tenía la variante de ser la palabra ubre. Claro, si nos llevamos la fundación de Roma a la loba animal, la loba dada la panza de la loba tenía la forma de las siete colinas de Roma. De ahí también podían sacar un poquito el de intentar jugar con que la loba era un animal pero en este caso no, en este caso la loba era una mujer y la palabra un poquito despertiva. Así que los romanos no siento mucho pero lo del animalito lo vamos a ir dando en la olla. ¿Eh? Venga. Ahí viene la palabra lupanar claro, de lupa, lupa, loba, lupa, 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 pero bueno, eso es cuestión de el ideonista que fue Tito Lidio el que aclaró la historia a su favor pero claro, el racionalizar ¿no? Como hemos hablado alguna vez racionalizar las leyendas es muy complicado porque como racionaliza tú una historia de dioses y de y dices no, no, no era una loba pero bueno, si Tito Lidio y Mario lo dicen pues será será y como nos esté escuchando algún romano algún habitante de Roma nos va a matar a ya lo verá pero bueno, la dejamos ahí ¿a ti qué te parece? Es difícil, ¿eh? Es difícil porque las cinco historias tienen cosas que me parecen verdaderas y tienen cosas que me parecen falsas no sé no puedo hacer como dite la llamada no sé no voy a recordarte a ver si te aclara con eso pues resulta que la modelo cuando se lo probó se quedó turbada con miedo que aquello se le cayera y la modista le juró palabra de honor que esto no se te va a caer bueno pues de ahí parece ser que viene el traje palabra de honor que se usa mucho en las bodas y ellos como una especie de firma y de reivindicación puesto que bueno de nada servía estos crímenes si no quedaba registrado se reivindicaba de alguna manera y la forma que tenían de reivindicarlo era plantando esta mano negra en algún sitio que hubiera en la zona una pared blanca nos recoge una loba la loba Luperca que es más el escudo de Roma es esa loba con ellos dos amamantando pero por lo visto la historia no fue del todo cierta si era una loba pero no era una loba animal por lo visto era una loba humana energo energo poseer cierta actividad y energúmeno en la función griega significaba alguien que está poseído de una actividad frenética pero no en un mal sentido sino por ejemplo imaginemos un zapatero o un albañil diligente que está colocando ladrillos bien sin parar y la batalla pues se salgó a nuestro favor contaban los perdedores de la batalla que veían salir de las proas de las naves fenicias tenían unas cabezas de león pues de las cabezas de león veían salir fuego como si fueran rayos del sol es complicado es complicado porque es que todas son bonitas y te da pena de que de que de que haya una que sea mentira yo tengo la duda la tengo entre dos sí pero yo me voy a tirar al pilón yo creo que es la última la de la loba la de la loba y la otra ¿cuál es? la otra la de Julio la de Julio la de palabra de honor no la tengo la de Nergúmeno la de Terón también me dijiste desde el principio y la de la mano sucia más o menos también yo creo que lo de la loba total eso porque se dice zorra según es sí sí claro lo de Lupanar me la puede colaboreir pero a Lupanar puede ser porque era pero porque era la fiesta de Lupercalia entonces lo mismo era el día que todo el mundo salía a divertirse y viajaba a las casas de mala reputación digo yo por decir algo yo nunca había leído que la historia de Roma no fuera fuera una señora fuera una señora es falso esto de de que firmaban con la mano en la pared es falso este nombre de la mano negra es un nombre que se había utilizado incluso antes en otras épocas y en otros países es un nombre muy utilizado por organizaciones clandestinas y no tiene ninguna relación con esto que acabo de contar es que no lo hubiera colado todo la verdad es que hombre la de la mano sucia yo decía hombre la de sucia despistaba mata a uno y lo firma si pero si eran señores perdidos en el campo que más te das si no me han ido igual que otra mano si que es cierto que yo sé que el término mano negra existe en Francia y tal pero bueno pero lo de la Lupercalia a mi me ha dejado un tocado eso fue Tito Livio el vamos el historiador que miente eso fue sí pero bueno que lo mismo tampoco sabemos si es verdad no es lo que hablamos que me tengo a hacer racionalizado racionalizó la Loba pero bueno no cuenta que posiblemente ni Rósbulo ni Rémos existiera claro que te das a ver a quien fundó a quien fundó como viste él con su fundador puso la primera mierda y uno de los dos leones puso la primera mierda claro de tu vas a ver la otra sí la de Palabra de Honor sí porque además aunque también se pierde son leyendas urbanas también la de Palabra de Honor pero una leyenda urbana muy muy extendida porque está ahí entre las dos yo me lo he creído lo de que la budista dijera Palabra de Honor pero que fuera porque el señor le da Palabra de Honor en la pisa es que te puede pisar aunque no lleves el Palabra de Honor esa es la otra versión esa es la otra versión por eso que la más extendida la del rey era el rey de Rón sí sí esa sí la del rey de Rón que por cierto eso podía escribir también una novelita de esa época de Cali es que se sabe tan poco la prehistórica la prehistórica de Cali que había aquí eso te no te estimula de la idea sí y lo he pensado muchas veces pero ¿qué había aquí? claro porque no, sí había había habitantes ya los cromañones y los neardentales estaban ya aquí los neardentales ahí estaban en las cuevas pero y y no bueno no había había civilización o sea ¿por qué llamamos civilización? la historia sí la historia y la prehistoria porque está aquí pero o sea se han perdido es que yo creo que esos 200.000 años que llevamos con nosotros que se dice muy pronto 200.000 años y que solamente tengamos nociones de los últimos 10 porque ahora mismo hay de unos 100.000 años para acá pero de 10.000 hasta 200.000 no he podido ver esas civilizaciones perdidas puede que sí puede que no es que están se pierde todo la es como decir la noche de los cielos la noche de los cielos es muy curioso sí pero habría que investigar más de eso porque claro la historia de Cádiz 3.000 años estamos ahí discutiendo si fueron 50 100 años más 100 años menos que si los primeros festivos que sí tal pero quién había aquí antes sobre todo a mí lo que me fascina de esa época es Cádiz como dos cíceras que se van uniendo por los residuos que van a estar los seres humanos que es Fenicia que quiere decir que viene o sea que viene del Líbano con lo cual entró con la civilización judía porque no no usamos vocales igual que usaban ellos que luego somos cartagineses y le damos la vuelta y traicionamos a Cartago y nos hacemos romanos pero claro eso es a lo largo de muchos años de muchos siglos entonces me parece una idea como muy curiosa hay una novela magnífica El lastro púrpura de Alejandro no es con amigo el nombre fue el premio nacional que contaba que en la época de Roma Galil era la ciudad más limpia que había en el imperio fíjate tú lo que yo vi desde entonces y lo que se ha ensuciado muy bien bueno y ¿tienes algún proyecto antes de irnos? nos quedan unos minutos pues sí hoy en teoría salía de imprenta una novela nueva es una novela de es un thriller sobrenatural que espero presentarlo en en Valencia el Puente Chico sí y ahora estoy haciendo una cosa muy rara que no quiero decir de qué va pero es una cosa muy rara sí es una novela metaliteraria sí donde el autor se mezcla con obra es decir contar una historia conocida pero como si hubiera sido verdad sí y a partir de ahí a mí es una historia que me llama mucho la atención pero que es un embolado un gordo que posiblemente no me atreva con ella que es contar la historia de Hernán Cortés que me parece fascinante estoy viendo una serie de televisión que que han hecho que dicen mira me voy a liberar de escribirla porque hay una serie de televisión pero no la están contando como yo la contaría pero esa novela me va a costar muchos años de escribirla y sé que me van a poner verde mis amigos mexicanos que tengo muchos y muy queridos y sé que me van a poner verde aquí porque nadie es bueno y nadie es malo en aquella época sabemos que que burros y brutos eran de un lado y de otro pero me apetece porque la la conquista que no me gusta la palabra conquista me parece fascinante fascinante el choque una vez más el choque de civilización en cultura como una plaza a la otra pero que la otra tampoco tenía donde 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 basarse es decir un imperio de sangre de miedo y de carne no podía no podía competir con lo que se le venía encima y entonces bueno los evangelizaron a la fuerza pero que si no qué iban a hacer y me apetece mucho esa historia pero es tan difícil no porque no sepa hacerla sino por el esfuerzo el esfuerzo de hacerla que ya sea uno más de mayor y me apetece cositas muy cortitas tranquilo bueno te falta la del 12 la del 12 también y la de astillero pero el revente metía una gamba de los tirabuzones así la de los se hacían los tirabuzones porque las las tiras estaban así enrolladas digo cuando has visto tú una mujer hacerse un tirador un poco una tira así enrollada en fin pero bueno yo no le perdono ese libro que el programa es bastante bueno que Cádiz sea femenino para nosotros Cádiz Cádiz bonito Cádiz chiquito es masculino sí para la realidad Cádiz es masculino sí curioso Cádiz bonito es verdad nos decimos Cádiz bonita no Cádiz bonito no tiene nada que ver con mucha de género Cádiz músico no Cádiz música Barcelona es música y Barcelona es muy bonita pero Cádiz masculino es masculino no pues nada género gramatical no tiene otra cosa nos quedamos con eso Cádiz masculino no tiene nada que ver con el feminismo el machismo claro que somos femeninos eso no tiene nada que ver pero es verdad mi Cádiz bonito señoras y señores hasta la semana que viene gracias por haber venido gracias nos vemos